¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en un evento de los amigos de Itálica porque hoy van a presentar una nueva motocicleta. Vamos a ver. Creo que si están viendo este video ya saben qué motocicleta es, pero solo quiero decir que ya era necesario que tuviéramos un modelo así. Yo hace poquito tenía ese modelo, pero en su versión 200 y hoy van a presentar su evolución ahora en 250 centímetros cúbicos. Así que ahorita les vamos a hacer unas tomas de cómo se ve ahorita tapada y al momento de la revelación se las voy a mostrar. Así que vamos a ver. Un día muy especial porque hoy tenemos una presentación muy esperada. Así que gracias a todos los medios por acompañarnos. Y bueno amigos, aquí atrás tenemos la nueva Itálica Spitfire. Por cierto, ahorita nos acercamos a verla. Es que estaban grabando creo que un comercial para la televisión, pero, a ver, ya están me quitaron el video para que no refleje tanto, pero en unos momentos la vamos a ver mucho más a detalle. Vamos a ver sus detalles, ¿no? En qué cambia con la 200, si vale la pena dar el brinco de la 200 a la 250 y si tiene, pues, unos chunches o cositas extra que valgan la pena el cambio. Así que en unos momentos más la vamos a ver más a detalle. Aquí tenemos ya más de cerca a la Spitfire 250 que podemos notar cambios sutiles respectivos a su modelo o a su hermana menor, se le puede decir, Spitfire 200. Lo que podemos notar es que tiene el mismo tanque idéntico, es el mismo, solo que en una variación de colores diferente. Ahora tenemos como color plomo, gris, gris oxford tal vez, una línea roja y un negro tipo piano muy, muy bonito. Otro cambio significativo que podemos ver es el escape tipo megáfono, pero cromado, que la hace ver muy, muy bonito y ya no tiene ese protector como la Spitfire 200 que la verdad no la hacía ver tan, tan bonita. Y otro cambio que podemos ver aquí a simple vista son los rines, que son de rayos, pero más juntos, ¿no? Creo que son rayos reforzados a comparación de la Spitfire anterior. Lo que no me gustó, freno de tambor atrás, eso es un punto negativo a mi parecer, ¿no? Aquí podemos ver un poquito más a detalle los rines, con los rayos un poquito más juntos, más reforzados y algo que puedo notar es que tiene el mismo disco que la 200 y, pues, estos son como que los cambios más significativos que podemos notar. Aparte, pues, obviamente, de que en anterior aquí dice 200 y ahora dice 250. El tacómetro es el mismo, pero ahora te incluyen un cargador USB. Los espejos, sí, creo que son, no, la verdad, les digo, son los mismos, los mismos puños, pero diferente color, así que no notamos gran diferencia, obviamente, en el motor y esperemos tener un review de esta motocicleta muy, muy pronto. Amigo, bro, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes decir de la Speedfire 250? Es una moto que ya le hacía falta ese cambio, esa actualización, yo creo que la gente la va a recibir bastante bien, este, 250, un nuevo color, nuevos rines, todo perfecto. Amigo, Michael, ¿qué opinaste de esta bonita Speedfire 250? Creo que es una nueva propuesta bastante interesante que tiene Italica, creo que es lo que necesitaba la Speedfire 200, esta 250, pinta para ir bastante bien, lo único que no me gustó fue el tema de la velocidad final, creo que la Blackbird tiene un poquito más que ofrecer que esta, pero ya sería cuestión de probarlas para ver si realmente esta moto da lo que dice, pero sí, estéticamente y lo que tiene, se ve bastante bien y los detalles que están retojados por parte de Italica le va de perlas. Ya en casa me puse a analizar la ficha técnica para ver si había cambios notables de la Speedfire 200 a la 250, pero la verdad yo no percibí unos cambios tan significativos a pesar de que aumentamos 50 centímetros cúbicos solo se aumentó un caballo de potencia teniendo 15 caballos en la Speedfire 200 y ahora pasamos a 16 caballos en la versión 250 algo que sí aumentó un poquito significativo es los newtons metro en la versión 200 de la Speedfire teníamos 14.5 newtons metro y ahora tenemos 17 en la versión 250 y otro cambio notable respecto a la Speedfire 200 es que esta tiene un asiento totalmente diferente en la Speedfire 200 teníamos un asiento recto y en esta ocasión le cambiaron el color a un color camel mucho más bonito y la figura del asiento estilo bala o bullet está muy muy bonito siento que ese fue un acierto bastante bueno ya veremos después si es un asiento cómodo para copiloto el precio del lanzamiento de esta motocicleta se me hizo bastante aceptable por el cilindraje y es una moto que tiene 6 velocidades su precio es de $37,999 pesos mexicanos y bueno amigos ya conocimos la Speedfire 250 la verdad me agradó bastante esperemos tener un review pronto esperemos si los amigos de Itálica no la apreten para hacerle su ficha técnica y prueba de manejo para decirles si conviene dar el salto de una Speedfire 200 a una 250 la verdad me gustó bastante ahí están las chicas tomándose unas bonitas fotos unos tiktoks así que si les gustó este video denle like y compártelo con un amigo que esté interesado en comprarse una Speedfire preséntale esta para que no se compre la 200 mejor se compre la 250 y no olvides suscribirte y picarle a la campanita para que youtube te notifique cuando yo suba nuevo video también recuerda seguirme en mis redes sociales te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado sígueme en instagram como andesnycastillo también sígueme en el bonito tiktok ahí subimos videos divertidos y ocurrentes sobre motocicletas ahí me encuentras también como andesnycastillo y en la página de facebook me encuentras como andesnycastillo7 por mi parte eso ha sido todo yo soy Andy Castillo esa es la bonita Speedfire 250 y nos vemos hasta el próximo video chao chao ¡Suscríbete al canal!